Estamos esperando el camión De verdad estamos esperando el camión Pero aquí se nos sigo el carro Nos sigo el carro que estamos en Bollywood, mira La bola de estrella Aquí está, bueno Esta es la estrella mía Entonces no la pones Ah, bueno, me va a chocar, güey Esta es la estrella mía, esta es la misma palabra Sí, luego Luego vamos a Apoyen No, vamos a este güey Aquí estamos leí con el mundo Que pequeador, miren, güey El mundo, el mundo El mundo Tiene una chamba, güey El mundo 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 Te va a ganar un carro El mundo El mundo El mundo Ay, le dice el mundo, güey, para el mundo ¡El mundo, verga! Dírali con tu puta mano y pierda El mundo Viejón Ey, verga Movar veinte bolas, güey Veinte bolas, güey Veinte bolas, güey Veinte bolas, verga Ey, güey Mirá Ey ¿Cuánta? Aventura ¿Cuánta mano? Con veinte twenty bucks ¡Oventura! ¿Cuánta mano? ¿Tuhan te da? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Al tiro acá ¿El tiro? ¿Quieres el jugo, güey? Chínatelo Gracias, mexicano, Tinaloa, la verga Mira, usted es un ingeniero, verga Los babas yo ando aprobando ley, vale, verga ¿Eh? Por su puta madre Pero no somos buena gente contigo, güey Esa SB, dile no a la SB 1070 En Arizona, dile no Dile ya, güey A la cámara Hey, look a la cámara No, SB 1070 Dile No, ok Ahí está, güey Ahí está, güey El rato mundo ¿Qué onda que estamos con Jason? El hombre que mató tantas cabezas Saludos a la cámara ¿Él? ¿Él? No, güey No, güey Ok, chavos, vamos Para el cuchillo, ¿era? ¿Era? ¿Le gusta mochar cabeza al viejo? Toro justo y líquido las cuentas De la empresa del M y la Z Conocido como el M1 Es una clave que él me respeta Mucho más se respeta el catorce Eso grave entero en la cabeza Con un pie presionado a su pecho Con una mano le agarro el pelo En la otra mano trae un cuchillo Lo de Crafito le corta el cuello Y junto a él le dejo un mensaje Que para el niño su respeto Ya no maten a gente inocente El que paga que es el que las debe Los terceros no tienen la culpa Hay que centrarnos en los deberes Los grandes siempre contra los grandes Ya me voy y me despido de ustedes El dejo de la chucha voyendo el cuchillón Serga Fierro Vamos Vámonos Vámonos Márquenos A ver Espérate loco Cuéntame la coca Vámonos Fierro viejón ¡Eh! 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 Aquí estamos yo, Roberto, bien loco, bien loco, con mi compa, ¿what's your name? Dr. Geek. Dr. Geek. Aquí estamos valiendo, sí, aquí estamos, yeah. Todo el mundo, estamos en Hollywood, yeah. Verga, verga, verga. Me pongo un toque de cuch, que mi persona se altera. No mirámonos con tranchetes. No, 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 no me meto, no me meto, no me meto, no me meto. Ok, ok. No me meto, no me meto, no me meto. Ok, ok, ok. I got it too, wey. There you go. Yeah! Dr. Geek. 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 Pero no sois de los nazis, si mi barba les espanta, algo debe preocuparles, me abroché las agujetas de mis cuotas militares, 5-7 y voy en la negra, a la orden al chino hacía. Gracias por ver el video.